Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio el 20 al 27 de enero de 2017 marcado por la carta del carro que ves en pantalla que es precisamente el espíritu que el día de hoy viene a hablar una dama montada en un carro viene a certificar la información la reina de basto y esto que es? esto es la carta del aprendizaje excelente, bien, comienza hablando este espíritu comienza hablando los espíritus de alguna manera por orden, de alguna manera vamos a darle la prioridad a seres especiales invitados en el horóscopo de Enrique ok, tienen que, tienen la prioridad ok, normalmente entra un espíritu al principio y cierra también un espíritu al final normalmente esa es la tónica del horóscopo de Enrique bien esta dama se está presentando en un carro un espíritu, una dama blanca cabello amarillo, muy largo digamos un cabello amarillo a la altura del hombro aproximadamente de mediana digamos centímetros moderados y me va mostrando que ella va por una carretera a ella le gusta este espíritu de esta bella dama blanca le gusta, me dice que ella tiene el control de su vida ella es una dama de contextura más bien podríamos decir delgada pero típicamente blanca ahora bien, ella dice, bueno, es evidente su inteligencia no hace falta que yo lo diga, me dice ella me saluda en luz me dice, disculpa, se me olvidó saludarte en luz une sus manos en luz me muestra su mente sumamente iluminada en luz verdaderamente, grandemente iluminada en luz acelera, acelera más fuerte me dice, mira como paso todos esos esos que son hombres, mira como los paso va del lado rápido al lado despacio pero acelerando muy fuerte hay gandolas donde ella está hay carros, los pasa una carretera ahí selva de lado y lado de la carretera donde ella anda me dice que tiene grandes proyectos que le va muy bien pero que mejor le irá en el futuro por los grandes proyectos que tiene me dice que no cree en los hombres cree en ella me dice que no cree en los hombres simplemente cree en ella esta es una mujer así como con la personalidad estilo Kill Bill no sé quién recuerde la película Kill Bill ok el espíritu de esta mujer es algo así bastante salvaje ok no por su lado digamos negativo de destrucción sino más bien por su lado salvaje constructivo independiente más que todo por esa parte ok vamos a ver que otra cosa nos quiere decir dice que su carro es deportivo pero que si comienza este espíritu nos dice que si comienza a descender lluvia negra lluvia espiritual oscura ella simplemente escapotable lo convierte a un auto normal ok para no recibir los impactos negativos de la lluvia a donde deseo llegar me dice bueno deseo llegar a las estrellas Enrique tengo muchas amigas con las cuales salimos nos divertimos tomamos unas copas bailamos con otros pero no me no tomo a nadie en serio simplemente vio mi vida me dice mira mi apartamento tiene un tipo estudio un apartamento en un piso muy alto ella me dice me gusta sentir el poder de la altura que esto combina conmigo me dice tiene una pequeña mascota que adora tiene su computadora ella maneja planos de computadora es una mujer como estilo ingeniero ok por ahí viene tanto su creatividad muestra muchos gráficos estilo autocad programas de diseño gráfico se conecta a internet lo mejor tiene su website trabaja con empresas es asesora sigue estudiando la ingeniería ama su maestría porque no dice un doctorado y se ama a mi mascota amo a mi familia la ayudo pero no me dejo en volver por ello sigo siendo independiente y salvaje me da un saludo en luz une sus manos en luz cual es un saludo típico en luz ok lo cual enciende su séptimo chakra en luz lo cual indica que ahora me toca hablar a mi bueno damos las gracias a este bendecido espíritu de esta dama si usted durante el transcurso del video logra ver este espíritu hágamelo saber en la cajita de comentarios del video ahora bien vamos con unos aspectos astrológicos que verdaderamente son muy importantes porque están marcados durante la semana del 20 al 27 de enero 2017 para todos los signos pero quiero compartirlos con ustedes sol en casa 3 así como aquel que navega en un velero en un día despejado así tú podrás observar la vida con claridad y pensamiento elevado mercurio en casa 2 así como aquella que come una manzana fresca tú podrás disfrutar de una tarde en un café al aire libre luna en casa 2 los caminos se rompen así que caer en medio del abismo puede ser una situación la cual genere un intento de aferrarse a la estabilidad fallido pero unas alas podrán salvarte escorpio el 20 al 27 de enero 2017 escucha lo siguiente habla en los cielos enrique no habla enrique yo no doy mi opinión simplemente hablan los cielos usted recibe un horóscopo donde intervienen los espíritus los cielos y se los certifican las cartas ok respetuosamente para usted así como aquel hombre que siente fuerza personal e intenta ascender por la escalera del éxito y repentinamente observa como se parten dos pedazos y simplemente entiende que la fuerza personal no le garantiza tener éxito en la vida mientras otros simplemente lo observan y algo confundidos no logran entender por qué puede ser bastante difícil el progreso en la vida como mujer te sentirás como una guerrera dorada con escudo protector intentando detener con tu escudo la oscuridad que intentará tomar tu terreno pero tú con rodilla en tierra lograrás mantener firme tu fortaleza y tu mente brillando en luz para coordinar las acciones pertinentes de la batalla lo cual significa que como mujer tendrás la inteligencia para coordinar con otras las acciones que les permitan en su ámbito laboral tener éxito será una ocasión especial para aquellas damas que se dediquen al mercadeo y ventas de tal forma que lograrán ir avanzando a través de estrategias de mercado todas esas pautas para ir logrando consolidar sus productos y su éxito personal está claro vienen dos damas vienen dos damas y viene un caballero está claro mis amigas que echan cartas ya escucharon los cielos y ya saben como las cartas le van a certificar a usted la información comienza a hablar hablando este caballero que señale el éxito pero mira como terminan en el suelo cuando se dice así como aquel hombre cual hombre este que usted ve en pantalla lo ve señalando el cielo el progreso el éxito que siente fuerza personal así como él avanza con fuerza lo ve e intenta ascender por la escalera del éxito y repentinamente observa como se parten dos pedazos ven los dos pedazos aquí en el suelo certificado para usted de forma gráfica y escrita usted obtiene un horóscopo de certeza de certidumbre para su vida en medio de un mundo caótico como decía el gran profeta Parravicini mundo encendido en candela en el cual parece que nadie se da de cuenta de las tragedias existentes y todo sigue como que si nada estuviera pasando y simplemente entiende que la fuerza personal no le garantiza tener éxito en la vida mientras otros simplemente lo observan vejas otros simplemente observándolo a él y algo confundido así como están ellos dos aquí en el piso no logran entender por qué puede ser bastante difícil el progreso en la vida como mujer cuál mujer la mujer que les hablé del carro te sentirás como una guerrera dorada con escudo protector intentando detener con tu escudo la oscuridad que intenta tomar tu terreno pero tú con rodilla en tierra lograrás mantener firme tu fortaleza y tu mente brillando en luz así como toda esta luz dorada de la carta del carro para coordinar las acciones pertinentes de la batalla lo cual significa que como mujer tendrás la inteligencia para coordinar con otra las acciones que les permitan en su ámbito laboral tener éxito será una ocasión especial para aquellas damas esto se lo certifica la reina de basto que se dediquen al mercadeo y ventas de tal forma que lograrán ir avanzando a través de estrategias de mercado todas esas pautas para ir logrando consolidar sus productos y su éxito personal certificado por usted palabra por palabra por la reina de basto he dicho he dicho hermanas y hermanos que este horóscopo es solar al ser solar debo de traerles cada día es mi deber conocimiento conocimiento para estar consciente no solamente lo que pasa en el plano espiritual sino lo que está pasando en la tierra para que de alguna manera así como es arriba es abajo si está pasando en la tierra hay un espejo en los cielos que está operando y hay que entender lo que pasa también en la tierra no nos podemos desvincular cita textual de la bendecida enciclopedia online wikipedia obviando el significado religioso o filosófico como en las expresiones no hay ni un alma o ciudad de 40.000 almas fin de la cita textual de wikipedia lo cual evidentemente viene marcado por la carta de las dos columnas certificado por la carta del cambio vamos a ver si en este momento tan especial llega algún espíritu a apoyarnos en este momento tan verdaderamente especial llega algún espíritu a darnos algún mensaje espiritual para nuestras vidas dice que muestra fábricas dice que se caen cosas que aparentaban dar certeza certidumbre se vienen al piso no estaban en armonía con la tierra y se vinieron al piso tuvieron un corto periodo contaminaron la tierra pero no estaban en armonía como eran contaminantes dice vientos de tornado se las llevaron así de sencillo civilización plagada por vientos de tornado porque simplemente no están en armonía con el ritmo cósmico con el ritmo de la tierra bien lo decían los maestros nativos americanos Hopi bien lo decían en sus enseñanzas que había que entender el pulso de la tierra y que la tierra no nos pertenece nosotros pertenecemos a ella vamos a ver si hay alguna otra enseñanza espiritual y a un espíritu de martillo dice que destruirá todo eso por no estar en armonía se esfuerzan por tener fábricas por tener entre comillas éxito pero no están en armonía con la tierra dedíquense más a la pesca a producir de forma natural sin contaminar dice este martillo espiritual este es el espíritu de un martillo dice creen lagos artificiales creen peces reproduzcan peces hagan granjas hagan granjas construyan edificios donde se den granjas dice bastante que hace falta para alimentar las personas que están en la miseria díganle no a tanta armamento dice este martillo porque serán autodestruidos y yo como martillo espiritual apoyaré en ese proceso de autodestrucción que ustedes están generando por no entender el ritmo de la naturaleza dice este martillo ustedes pueden por ejemplo sembrar ¿ves? pero hagan cosas que no creen humo que no generen humo esos autos que ustedes tienen todo eso va a ir pasando va a ser historia porque se autodestruyen y si destruyen la tierra van a ser autodestruidos martillo espiritual une sus manos en luz en señal de que él ya se expresó este es un espíritu del mal digamos pertenece no hay duda al lado de la oscuridad pero el horóscopo de Enrique yo no le cierro las puertas ni al bien ni al mal yo a todo espíritu que llegue aquí sea del lado malo sea del lado bueno sea tornado sea monstruo sea lo que sea yo le abro las puertas así de sencillo es mi deber así de sencillo porque si le abro solo la puerta a los ángeles estaría negándoles a ustedes la oportunidad de conocer una parte de la verdad muchos se han quejado de que le han vendido la vida como algo muy bonito algo muy resplandeciente y han encontrado que la vida como dicen grandes canciones es sudor y lágrimas si usted es niño índigo es cristal o es intuitivo y durante el transcurso de este video ha logrado ver el espíritu del martillo hoy representado muy bien por la carta del cambio evidentemente que nos habla de todos esos cambios oscuros que pueden suceder por los procesos de autodestrucción deme su opinión en la cajita de comentarios para juntos seguir construyendo vínculos de espíritu y espiritualidad ahora bien si para usted fue un momento de fortaleza lo expresado por la carta de la reina de basto o lo expresado por la carta del aprendizaje hágamelo saber en la cajita de comentarios del video pero si usted logró ver este espíritu esta bella dama hoy asociado a la carta del carro evidentemente también su opinión es muy importante para mí hágamelo saber en la cajita de comentarios del video la bendecida red social youtube recuerden que ya somos más de 5 mil 700 suscriptores personas bendecidas en la bendecida red social youtube estamos esperando que se cumpla la promesa de los cielos de que seremos más de 10 mil bendecidas personas en la bendecida red social de youtube que les parece una belleza como dicen mis suscriptoras italianas saludo de corazón a mis bendecidas suscriptoras italianas y a mis bendecidos suscriptores del mundo y mis bendecidas suscriptoras del mundo entero recuerden este fue lo loco por enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos